¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Bien! Bien, hoy vamos a salir a ver los monumentos del pueblo, ¿vale? Vamos porque sabéis que tenemos un pueblo con mucha historia y tiene monumentos muy representativos. ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¿Lleváis todos? ¡Sí! Bueno, pues sí, dentro de dos semanas estamos en salida. ¿Está salió? Sí, sí, sí. ¿Solo tenemos amores? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¿Cómo puede haber gente que deja la mierda de sus perros en el suelo? No te preocupes, esto es un pañuelo y te limpias. A mí te ha ido a pasar la semana pasada. Y a mí también. Y a mí. Y a mí. Esto hay que solucionarlo. ¿Queréis que vayamos a hablar con la alcaldesa? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Hola, buenos días, la alcaldesa. Buenos días, chicos. ¿Qué os pasa? Venimos a hablar con usted porque no hemos dado cuenta de que en nuestro pueblo hay personas que salen a perder a un perro pero no recogen la caja. Hemos venido a ver los monumentos y Antonia acaba de pisar una. Y a mí me pasó lo mismo la semana pasada. Y a mí también. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Mientras veníamos a hablar con usted, hemos encontrado muchos más. Y quería hacer tus acabazos. Yo también me he dado cuenta. Pero la campaña ciudadana que hemos realizado le ha dado efecto. La policía también ha multado a varias personas. Vaya, el problema era más grave de lo que pensábamos. No sé qué podemos hacer. Si me ocurre algo, chicos. Tengo una idea. En nuestro pueblo hay muchas personas que tienen perros, ¿verdad? Sí. Los animales no son los culpables. Pero tampoco tienen zonas donde puedan hacer su necesidad. Zonas, animales y necesidades. Zonas, animales y necesidades. Ya lo tengo. Yo también. Y si inventamos una zona donde los animales puedan hacer sus necesidades. Y que sea móvil. Es decir, que se pueda llevar de un sitio a otro. Como un baño para perros. ¡Shh! Al cabo, lo llamaremos Toilento. ¡Vale, vale! ¿Qué os parece, chicos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues manos a la obra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós!